Se llama La Rama Verde, su amigo Fulmaro Montoya con Banda La Impecable Y dice, jálense pues Tengo tres noches que no he dormido Con mi cuernito le estoy cuidando Es un cantillo de rama verde Ella se encuentra toda moteando Estoy a punto de cosecharla Y de llevarla pa'l extranjero Ya me la paso solo soñando Que a mis bolsillos llega el dinero Se me afigura que a Mexicali O que a Nogales ya va llegando Y que me pagan con puros verdes Y hago ilusiones que estoy contando Así suena la bandona Impecable, viejo De Guadalajara, Jalisco Ay que bonita se ve la hierba Por las orillas de los barrancos También las cargas de los caballos Cuando del cerro ya van bajando Estoy a punto de cosecharla Y de llevarla pa'l extranjero Ya me la paso solo soñando Que a mis bolsillos llega el dinero Se me afigura que a Mexicali O que a Nogales ya va llegando Y que me pagan con puros verdes Y un H&M me estoy comprando Ahí quedó la rama verde Saludos hasta Mexicali mi compadre Gracias por ver el video